Hola, ¿qué tal amigos? Si esta es la primera vez que usted ve un video nuestro, le pido que hagas clic en el botón de suscribirse, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, confirmó el arresto de George Devenet, un artista de origen francés, para hacer responsabilidades en torno al fallecimiento de una mujer y su bebé de apenas dos meses de nacido. El hecho habría ocurrido por supuesto envenenamiento causado por una fumigación para eliminar termitas o comejen en uno de los apartamentos de la Torre da Silva 3, ubicada en el sector Piantini del Distrito Nacional. ¿Cree usted que las autoridades y los dueños de condominios y zonas residenciales deberán de tomar controles más rigurosos a la hora de contratar personas que manipulen químicos de este tipo? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. ¿Cómo no soy yo? 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 ¿De verdad que se dedicaba a fumigar desde hace tiempo? ¿Usted fumigaba? Un segundo. 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 Un segundo ocasiones y esta que hizo que provocara la muerte de estas personas ahí no sabemos por qué el mismo insecticida utilizar otra vez fue el mismo que utilizó ahora que en este caso fue él en este caso pues el que se llama el que se llama la propietaria del inmueble tenemos ella la propietaria del noveno y del octavo y ese señor fumigando tiene varios años doctor doctor según